El pesimista ve dificultades en cada oportunidad, el optimista ve oportunidades en cada dificultad. Winston Churchill Oyentes en el sur colombiano y por supuesto aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, con gusto los acompaña Adriana María Gutiérrez Forero. Las noticias solidarias se generan desde el municipio de Palermo porque allí la cooperativa de transporte Cotraspal recibió el curso básico de economía solidaria y cooperativismo. Este proceso de formación se dio por solicitud de los mismos directivos de la cooperativa de transporte, quienes la hicieron llegar a la agencia de otra ubica en Palermo. Las jornadas fueron desarrolladas por el capacitador John Freddy Torres, quien cuenta algunos detalles. Se realizó en dos jornadas. La primera jornada se hizo el sábado 2 de marzo. La segunda jornada se realizó el sábado 16 de marzo. A esta capacitación asistieron asociados, directivos, miembros de juntas, estuvo el revisor fiscal, el gerente general y otros funcionarios de la cooperativa. Varios fueron los temas que se tocaron y de manera especial se dejó claro el poder que tiene la economía solidaria para el avance de las comunidades. Así lo explica John Freddy. Todo lo que tiene que ver los principios, los valores, cómo a través del tiempo la economía solidaria se ha venido consolidando y cómo es importante que nosotros tomemos conciencias como miembros de la economía popular y solidaria y hacia dónde vamos, que tenemos una responsabilidad de crecer en conjunto y que la economía popular y solidaria es tan importante que se puede replicar en cualquier ámbito económico. Además destacó que Cotraspal está muy bien organizada y con muy buenas proyecciones. Realmente el revisor fiscal estuvo allí, es una organización con una excelente salud financiera, hay gente muy comprometida y eso es lo que ha llevado al éxito a esta organización solidaria y tienen proyectos no solamente a nivel municipales, donde ya están consolidados, sino también a nivel departamentales y nacionales. Para mí fue un placer haber estado trabajando con ellos. Yo mismo, en nombre de toda la organización solidaria Otraúrica, los felicité, de parte también de la Fundación Social y la cooperativa Otraúrica, felicitarlos porque están haciendo una gran labor y yo sé que muy pronto van a ser una cooperativa, una organización solidaria muy renombrada en todo el territorio nacional. Para los participantes fue una importante experiencia que les enriquece. Mi nombre es Navigüile Calderón Oviedo, soy la jefe de procesos de la cooperativa de transportadores de Palermo. Recibimos la capacitación de cooperativismo en la cual pudimos adquirir un poco de conocimiento en cuanto a las bases que se tienen que implementar o que se implementan dentro de la organización para el cooperativismo. Y queríamos también dar las gracias a Funda Ultraúrica y a Ultraúrica, que fueron los que nos brindaron esta capacitación tan interesante. Muy bien por Cotranspal, que tiene claro lo importante que es estar actualizados. Y pasando a otra línea de la información, les invitamos a participar de la primera jornada territorial de economía popular, denominada Fortaleciendo Raíces, Cosechando Futuros. Esta jornada se desarrollará el viernes 22 de marzo. Los organizadores de este importante espacio son la Federación de Comerciantes y Tenderos de Economía Popular, la Mesa Nacional de Tenderos y Comerciantes de la Economía Popular e Impulsa. Para el caso de Neiva, quien tiene la responsabilidad es Comultiendas. Mi nombre es Andrea Perdomo Soto, directora del proyecto Comultiendas. En nombre de nuestro equipo de trabajo, el señor Luis Gabriel Marín Gamboa, el señor Juan Quiñones, quienes hemos venido trabajando en pro de la economía popular de nuestra región. Tenemos una agenda muy nutrida que sería muy importante que asistiéramos todos los que intervenimos en la economía popular de nuestra región. Y espero que no falten a este importante foro que abre las puertas al desarrollo de la economía popular de nuestra región. Esta jornada se realizará en el Gran Salón Neiva La Nueva, de la Cámara de Comercio del Huila, ubicado en la calle 21 Sur, número 2541. Esta además es una actividad que, por supuesto, apoyamos desde la Fundación Social Ultra Vulca, así que los esperamos. Es todo por hoy, que tengan un excelente día. Hemos presentado Dimensión Cooperativa, espacio de Ultra Vulca, vigilada Super Solidaria.